El punto del Waypoint 2, ¿vale? Porque no podemos permitir que se acerque Lely Ya estamos por entrar, no queremos que se alerte nadie ¿Qué está pasando? ¡Ay! Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo, pues Es que sí, se pone a jugar planta versus zombies Es increíble Mamón, te lo dí para que te lo fíjate Ahora, 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 te lo guardan porque te va a encontrar un vehículo de frente Ahora chocan hoy y se matan los dos ¡Pum! Yo desde acá no lo veo ¡Chocaron! ¿Chocaron? Sí, chocaron ¡Me jodan! Este mes de parte de la transmisión fue impresionante Lo único que no sé de dónde chingados salieron las últimas Más ¿Refuerzos? A dónde van a quedar Sí, nadie, eso fue eso De dónde salieron Sí, es que ya no estamos ahí Y salieron del suelo, literalmente A ver, a ver, ¿qué pasó? Este despliegue está mal hecho Si nos ponemos quisquillosos, esta misión está perdida ¡Tenga, Ortega! Ahí te viene el camión ¡Móvete! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Huevo! 3 5 6 6 8 10 12 11 12 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21 22 24 25 21 24 25 25 25 25 25 26 26 27 29 29 29 30 Te envío Espérenme ¿No está la mina? Ah, ahí es Es que tengo que grabar, güey ¿Ya estás grabando? ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Eh, ya están desactivando la bomba, gracias El... que prosigue Tenemos que meter a nuestros aliados en... No me jodan Ah, no, es que Soto desactivó así las minas Eh, vean cuantos americanos, o sea, soldados Hay y me lo traen, ¿ok? Ok Esta calavera significa... ¡PELIGRO! ¡PELIGRO! Venga, vamos a subir las que... Ah, Leo, estado del vehículo médico Un segundo, segundo Está por quedar listo... Eh, un minuto ¡Ya! Me hicieron daño ¿Estamos ya? Y estamos listos nosotros también Enterado Sube a la Ortega del vehículo Hey, perdón, perdón No problem Hola Ortega, conmigo, acá A ver si cabemos No, y capaz me tengan que ir en la camilla Ya estamos... A ver, entra A ver Sí No, sí Sí, sí me tengo que ir en la camilla ¡Wiii! Durmiendo con madre aquí Bien, Ortega, nos ganamos el descanso de regreso a casa Agustín Afirmo, todo listo Ok Ok Un segundo Eh, estamos listos equipo rojo, avanzamos Recibido, equipo azul Vámonos, equipo azul Vámonos, vámonos, vámonos 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 Nos vamos a casita Sí, sí, sí Tuber militar Adiós Adiós Uy, 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 uy No te le pegas mucho Todo fríamente calculado Excelente Así que, para que no se preocupe Eh, ok, ok Recibido, alto mando Enterado, alto mando Ay, alto mando Y está bien chaparrito Enterado, nosotros no paramos, ya estamos llegando Eh, me jodas No, no, todo el barrio chiquero 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 Bien Eso es todo Le digo que vengo yo Mira yo así y me paro Pues creo que ya no tenemos ¿Estamos nueva orden? ¿José? ¿José? ¿Dónde está usted? Eh, su posición ¿José? ¿José? ¿No está, está durmiendo? La mañana ¿Se abre solo? Eh, eso espero Ah, mira, qué bonito, señores Qué bonito Muy buenas chicos Bien Javier Muchas gracias Ya nada más falta el debriefing Fernández, muy bien Excelente No, no, muy mal, muy mal Médico contra médico No le hagan caso, no le hagan caso Eh, la se crean, está bien Wishi Está muy bien médico, eh Enrique está morido ¿O lo van a reacondicionar? Excelente Ya fuera del servicio Ya llevo el Dirac Y esa madre Mira, mi equipo azul El más ordenado de todo El escuadrón Porque lo ordené yo Porque lo ordené yo Porque lo ordené yo Porque le dije que Únense Y el rojo es que Pégense de acá No, no, no No muerden No, no, no No, no, no No, no Rojo acaba de llegar Y dejaron los vehículos estacionados Como vinieron No, no, no Allá está Bien estacionadito allá El combi estaba ahí Ok, a ver Es que ya está sucio Ya lo van a la hora Así como estamos Así como estamos Háganos Thank you Nannimunai ¿Cómo? Nannimunai Nada de nada Nada que decir Todo nice Ni se habla de inglés Ya habla inglés Eso es japonés, pendeja Eso es japonés, pendeja Eso tuvo que doler Dime